El programa BK18 en su modalidad de Fuerzas Armadas ha permitido a destacados estudiantes servir al país y forjarse un futuro. El presidente Ollantumala destacó la implementación de este programa social que busca elevar el nivel de la educación. Mi nombre es Franklin Fernández Flores, tengo 23 años de edad. Viví mi infancia en la ciudad de Bagua Grande, provincia de Amazonas. Tuve una niñez dura trabajando y me enlisté en el ejército. Los primeros días en el servicio militar no son fáciles. No estaba acostumbrado a esa vida, fue un cambio radical en mi vida. De la BK18 me enteré por unos representantes que llegaron al cuartel. Me interesé bastante por el programa porque me pareció muy buena oportunidad para surgir en la vida y ser algo más adelante. BK18 es un programa de estudios de Pronavec que está dirigido a aquellos jóvenes de alto rendimiento académico y de escasos recursos económicos. En este caso hay BK18 modalidad Fuerzas Armadas. Esta modalidad de BK18 hace que los jóvenes en edad militar, que estén comprendidos entre los 18 a 25 años de edad, puedan incorporarse al ejército y servirse a esta beca. Yo ya en mi niñez tenía esta ambición, quizás en el futuro, de ser un gran chef y vi la oportunidad de postular a una escuela de alta cocina. Estudiar en este instituto tan prestigioso es un orgullo. Es muy costoso también, cosa que no cualquiera tiene acceso a este instituto. BK18 me dio la oportunidad de estudiar, de pensar a futuro. Nosotros tenemos becarios en los 1800, más de 1800 distritos que existen en todo el país. Estas becas le permiten a chicos de escasos recursos tener la oportunidad de vida que nunca pudieron haber tenido. Para que un país la haga, como decimos los peruanos, para poder ser un país que le da el nivel de bienestar que se merece a su gente, tienes que tener una buena educación. Hoy día en el mundo no hay ningún país que logre el desarrollo a través de la minería o a través de las actividades primarias portadoras. Es por eso que la educación es clave en la transformación de una sociedad.